¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Observatorio en la Cultura. Hoy vamos a hablar de arte y economía solidaria en relación a la reciente aparición de un libro que se llama Tianguis de Cacao, de José Manuel González Casanova. ¿Cómo ves, María? Bien, se me hace que nos va a ganar el tiempo, entonces voy a arrancar rápidamente con las preguntas. Ahorita presentamos a los invitados, estamos con Jorge Linares, antropólogo. Yo te quería preguntar, ¿qué es la economía solidaria? Yo creo que ante todo es un proceso para pensar las formas de producción, circulación y consumo, tanto de los bienes materiales, pero sobre todo hoy en día de los bienes simbólicos, en un sentido alternativo al modelo hegemónico y contemporáneo de producción de valor a través de las mercancías, otras formas de intercambiar las cosas con otro tipo de valores, desde la solidaridad, por ejemplo, o los procesos comunitarios. Y con base en las ideas de la economía solidaria, es como llegaste a Tianguis de Cacao. Sí, bueno, yo tengo tiempo desarrollando una investigación, una práctica artística donde vinculo arte y economía. Tenía un precedente de haber hecho el Banco Intersubjetivo de Deseos. Buenísimo nombre, ahorita nos cuentas. Luego les cuento más, pero ya había hecho una moneda sobre la idea de que el dinero representa un tiempo que no existe, que es el tiempo pasado de trabajo realizado, y podía ser una moneda sobre el tiempo que tampoco existe futuro de un deseo, intercambiar deseos, bueno, ese era como uno de los precedentes, pero eso se quedaba más en un terreno simbólico, ¿no? De identidades recurridas a Latinoamérica, intercambiando esa moneda. Pero sí me planteó ya la perspectiva de la economía, ¿no? De cómo podría vincularse arte y economía. Y ya específicamente aquí, en este proyecto de Cacao, quiere decir, Cacao quiere decir Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras. Y la intención que tenía era crear, por un lado era hacer una exposición en el Museo del Chopo, donde se mostraran modelos de producción, distribución y consumo alternativos a los sistemas tradicionales de producción, mercado y consumo, y más bien vincular, saltarse al mercado, ¿no? Acabar con el intermediario un poco y vincular al productor con el consumidor directamente. Eso era como la intención básica. Y la idea era juntar a estos productores, llamemos modélicos, ¿no? Así como modelo de producción que fueran, pues que tuvieran principios de comercio justo, de producción horizontal, de no explotación ni del hombre ni de la naturaleza, que fuera ecológico, que no fueran productos chatarra ni con caducidad, que tuvieran, apostan también por procesos pedagógicos y de conocimiento. Entonces, sobre esa base... ¿Los convocaste para hacer la exposición? Los convocé para hacer la exposición y hacer una cooperativa, pero normalmente las cooperativas son para, son de producción, y aquí la idea era más bien crear una cooperativa de distribución, apoyarse en la distribución y crear formas alternativas de llegar al público, ¿no? ¿Cuántos proyectos participaron como para primero informar a los televidentes? Hay distintos, o sea, en total participaron 100, pero hay distintos niveles de participación. Entonces, fue, por un lado, como 10, 11 proyectos fueron seleccionados por ser artistas que trabajaran, ya tuvieran un precedente de trabajo de arte y economía. Luego hubieron 11 proyectos de productores culturales independientes, de la diversidad de la producción cultural, o sea, de los diseños, de diseño de objetos, de diseño textil, de alimentación y huerto urbano, de música, en fin, de 11 diferentes sectores de la producción cultural. Y luego hubo un concurso público. En el concurso tuvimos la participación de más de 110 participantes, y pudimos dar, de hecho, más de 150, y pudimos dar apoyos al 10% que fueron seleccionados por concurso. Solo el 10%. Solo el 10%. Fueron como 12 proyectos ganadores, y luego las menciones honoríficas, que ya no pudimos apoyarlas económicamente, pero que los invitamos a participar en lo que pudieran ellos ya sin ese apoyo. Porque a su vez todavía has aplicado para una beca, que fue con lo cual, cuando la ganaste, pudiste hacer estos apoyos, ¿no? Así es. Sí, hubo una beca que se llamó de pintura nacional, una convocata de pintura nacional, pero bueno, era de artes plásticas, a la que aplicamos, que salía de la Cámara de Diputados, y también estaba el INBA, el INBA y... Y de estos participantes eran individuos, artistas, o productores culturales, pero también cooperativas, colectivos, o distintas organizaciones, que incluso en algunos casos no solamente producían arte o cultura, sino hacían o realizaban trabajo cultural comunitario, en distintos barrios, ¿no es así? Así es. Entonces, digamos que era una red de redes potencial. Es una red de redes. Entonces, estaba, por ejemplo, la Asamblea de Miravalle, que tienen un proyecto súper interesante, donde tienen, por un lado, reciclaje de plásticos, tienen también trabajo de gráfica, tienen una huerta y producción de alimentación, que generan también para comer, tienen como un restaurante comunitario con su propia huerta, bueno, todo ese proyecto es súper, súper amplio. Ellos eran de los, por ejemplo, eran de los productores culturales invitados. Cada uno un modelo diferente, ¿no? Cada... son distintos modelos de producción cultural que ponían en cuestión esta separación entre productor y consumidor, y que... y que... y que tienen... que tenían ya un público dado. También hubieron como 60 participantes que llamamos microexpositores, o sea, además de estos que fueron como, no sé, 35 o casi 40 participantes que tuvieron un financiamiento para hacer un proyecto específico, estuvieron cada fin de semana circulando, porque no cabían tantos en el museo, ¿no? Pero fueron circulando distintos, cada fin de semana eran como... como 25 invitados, que tenían ya pequeñas empresas culturales, que tienen ya un producto, y que se les invitaba a... a vender su producto también en el tianguis. Eso ya era... era un poquito menos comprometido, ¿no? Nada más era un fin de semana de participación. Qué bonito que la sede de la exposición tiene una historia, una tradición de tianguis de intercambios culturales, ¿no? Claro, claro. El legendario tianguis del Chopo. Dentro de los objetivos de la exposición estaba integrar ese espíritu, dar seguimiento, generarlo de nuevo en ese lugar. ¿Por qué escogieron el Museo del Chopo? Bueno, fue al revés. Pepe... Pepe soy yo, porque nos conocemos desde jóvenes aquí. Sí, nos conocemos de toda la vida. Y este... Pacho me invitó a desarrollar con él un proyecto cuando lo nombraron director del museo, y entonces estuvimos trabajando juntos. Le presenté algunas ideas, ¿no? También otra idea. Básicamente le presenté dos ideas fuertes y esta fue la que... Pues quisimos comenzar por esa... Quizá también porque tenía esa vinculación con esa historia del museo, aunque en realidad, pues, no... No fue directamente vinculado al tianguis del Chopo, es otro proyecto, pero sí, desde luego, claro que tenemos ese precedente ahí y el gusto... Pero también quisiste establecer algunas mecánicas o dinámicas de intercambio, no necesariamente de discos o de objetos culturales, sino de prácticas, de poderse apoyar en común, la especialidad de un colectivo poderse poner a disposición de las necesidades de otros artistas o creadores, ¿no es así? Tú participaste en el proyecto, puedes decir, como antropólogo de esa experiencia. Sí, en particular, digamos, activé algún tipo de acción con la unión de coeditores gráficos, ¿no? Digamos, estaba interesado en acercarme a la gráfica, adquirir algo, pero también el intercambio que se dio ahí fue a través de qué manera yo como antropólogo o como con ciertos conocimientos en tales cosas también podría aportar algo a esa relación, ¿no? Y por lo regular se incentivaron ese tipo de prácticas, ¿no? No necesariamente tangibles, pero en gran parte también intangibles. Y la apuesta también es esa, ¿no? Que en el intercambio se establezcan estas acciones en esas dos dimensiones y que los valores que prevalezcan en esa interacción no necesariamente se apoyen en el lucro, por ejemplo, o en el valor de cambio, ¿no? Sino también en los valores simbólicos que están asociados a esa transacción. Y aparte, intentaron en esta ocasión también crear una moneda, creo que ahí fue a través de Fran Illich, no fue con él, pero él tiene un proyecto de moneda, ¿no? ¿Cómo funcionó, pues, la moneda? Sí, la moneda, bueno, fue una propuesta mía para la cooperativa. La idea era hacer un banco de tiempo, entonces el público podía donar horas de trabajo que pudieran ser utilizadas por los mismos productores culturales que exhibían y con esa moneda comprar productos o parte del producto, dependía del comerciante, del comerciante, había quien aceptaba el 100% de las monedas de cacao, que se llama cacao, y había quien aceptaba el 20% del precio, ¿no? Y, bueno, de ahí se hace una lista de... se hace una lista de las donaciones y cuando termina la exposición, todos los que vendieron en los billetes de cacao, todos los productores que vendían conservan los billetes de cacao y con esos mismos billetes de cacao compraban o retiraban las horas que estaban en el fondo que quedó al final, con lo cual a mí me parece muy interesante porque entonces el público consumidor pasó a ser colaborador productor de estos productores, ¿no? O sea, finalmente comenzaron a... hubo un truque entre el productor que da su producto y el consumidor que participa en la producción de ese producto. ¿Eso fue el planteamiento o finalmente también resultó así? No, ese era el planteamiento. ¿Y cómo resultó? Si el público cumplió su palabra, cumplieron sus horas de trabajo. El público cumplió su palabra, sí, fue... yo creo que no funcionó tan bien porque, bueno, yo tenía como la ilusión de que esto durara más y que fuera una... rebasar al museo y rebasar al teanguis la situación esa, pero más bien fue muy puntual la cooperativa. Pudimos hacer una réplica en Oaxaca después, como al año posterior, pero no logramos organizar la cooperativa legal como esperábamos y en ese sentido, pues también la moneda se volvió como una moneda muy puntual, como moneda de la feria, ¿no? Como una moneda de feria. Pero, bueno, fue muy interesante de todas formas el ejercicio. Sí hubo quien lo utilizó, ¿no? Hubo muchos de los productores que curiosamente prefirieron quedarse con sus billetes, que son bonitos, pero bueno, yo los diseñé. Pero no los usaron, no los ejercieron, pero hubo quien sí los usó y sirvió para crear nuevos productos, ¿no? Creo que fue bastante interesante. Bueno, yo creo que en este caso, bueno, era mi creencia desde el principio, incluso los probables fracasos de algunas de las facetas de este ambiciosísimo proyecto tuyo son útiles para reflexionar y aprender. Hablaremos de esto regresando del corte. No un poco lo que... Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Observatorio en la Cultura y nos agarraron enfrascados todavía en la discusión. Un poco el balance, ¿no? Sí, uno de los objetivos logrados de este proyecto fue la creación de un mapa de cooperativas culturales. Pues más de cooperativas de empresas independientes que tienen... ¿Productores? ¿Existían temores activos? No había, no, yo cuando empecé el proyecto no sabía muy bien por dónde empezar. Lo que recurrí fue a convocar para ser un directorio. O sea, mi primer paso fue convocar a ser un gran directorio de productores culturales independientes, a registrarlo en internet y a ir juntando así el material. También el concurso público colaboró mucho, ¿no? Porque también entraron más gente, más, pues, el boca a boca y que te vas metiendo, ¿no? Yo soy artista plástico y entonces, pues, sí, con... Por ejemplo, la selección de los artistas plásticos para mí era muy fácil porque, pues, los conozco, ¿no? Pero ya la selección de los productores culturales y de quién hace de alimentación y quién hace de música y quién hace de... Pues tenía yo que estar preguntando... ¿No formaste un comité? Pues no, no, propiamente hubo un comité que hizo... Fue un comité que sí fue muy formal, fue el jurado del concurso. Y ese mismo comité, pues, colaboró mucho porque eran especialistas de todas las áreas y me dio ideas, ¿no? Me dio ligas. ¿Y el directorio nos lo dejaste como material de consulta en alguna parte? ¿La gente puede acceder al directorio? Bueno, el directorio está, bueno, por un lado está... Se puede acceder en internet, tenemos un sitio web de cacao y ahí está, pero básicamente lo más formal, pues, es aquí el librito este que aquí está. Que pueden encontrar en la librería del Museo del Chopo. Y que se va a presentar. Que se va a presentar y aquí están los datos de todos los microexpositores, al final están todos con sus direcciones, sus formas de producción y consumo y distribución y los proyectos que cada uno realizó. Jorge, tú como investigador, acaba de decir, José Miguel, hablar de productores y empresas. ¿Tú estarías de acuerdo en usar el término empresas para poder designar esta gran diversidad de modelos de producción artística y cultural? ¿Difíciles, justamente, de encasillar? Pues, justo como son difíciles, me parece que el término empresa les puede quedar chico, porque se desenvuelven desde diferentes grupos de identidad, ¿no? Son colectivos, son asambleas, ¿no? Son comunidades que incluso rebasan, evidentemente, el espectro del arte, están vinculadas a bienes materiales, bienes de consumo básico, como pueden ser los alimentos, pero lo que es interesante aquí es que en este proyecto ha quedado visible una especie de red a la que tiene que volverse constantemente, ¿no? O sea, el volver a esta red de relaciones como un capital social invaluable, creo que es la emergencia de hoy para poner y visibilizar los procesos de distribución, activar la distribución como tal en lo que queda de las redes institucionales, pero sobre todo aprovechando las inercias comunitarias, sociales, que están reaccionando constantemente frente al derrumbe institucional o frente a la precariedad que generan los recortes y de alguna manera activan estos otros procesos que, repito, muestran otro tipo de valores, ¿no? La solidaridad, la pertenencia, ya no solo son tipos de relaciones territoriales, sino son, están circulando en circuitos mediáticos, ¿no? Y eso es interesante también porque se puede intercambiar en una red de solidaridades en China, por ejemplo, en Corea, ¿no? en India y activar las transacciones desde otra significación, ¿no? ¿Serían empresas, emprendedurías, que está tan de moda hablar de emprendedores o otra cosa diferente? En realidad creo que hay tres discursos, ¿no? Que están, que a veces se confunden, pero que, digamos, pueden empezar a distinguirse. Hay un discurso que apela todavía a la idea de la cultura en el ámbito público, institucional, ¿no? Que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX, pero también tenemos prácticas emergentes que hablan de la cultura en un ámbito común, social, local, solidario, que está reaccionando frente a la crisis de la idea de lo público, que está buscando encontrar los canales otra vez de lo público, pero desde lo común, es decir, desde lo más acotado, desde lo más directo. Y está el discurso neoliberal del emprendedor creativo que transforma la idea de cultura en un negocio o en una mercancía. Yo creo que hay que tener claros esos términos para... Y si vamos a generar una definición tal como el emprendimiento solidario, tener en cuenta que cierta parte del discurso obedece a un bagaje gerencial, tecnocrático, etcétera, pero que podemos darle la vuelta. Tomando en cuenta esa discusión, se le puede llamar como sea, pero hay que tener en cuenta esa referencia. Es importante la distinción porque justo ahora se habla mucho de impulsar las emprendedurías entendidas como la producción cultural. Todo esto dentro de la reflexión de las economías creativas o culturales, entendiendo la actividad de producción cultural como un negocio versus la posibilidad de entender la producción cultural como lo ha sido siempre, la generación de valores simbólicos y puestas en común de distintas estrategias donde lo económico se subsume a esa lógica, no a la inversa, no la búsqueda de la máxima ganancia subsuma la creatividad y la producción. Lo entiendo, al menos yo así, ¿cómo lo verías tú, José Miguel, en términos de tu proyecto de cacao? Pero, a la poste, ¿cuál podría ser tu balance del resultado de esta exposición? Pues, por un lado, a lo que hablábamos, el mapeamiento, el reconocimiento de una red y la vinculación entre los actores, me parece fundamental. ¿Siguen vinculados muchos de ellos? Pues, muchos de ellos se vincularon a través de eso y existe todavía la posibilidad de reactivarse en un proyecto puntual. Eso creo que es muy importante. El reconocimiento de los diferentes modelos, a mí me parece muy interesante porque son estrategias que todos podemos usar. Y que rompe con este paradigma unívoco de la emprendeduría, ¿no? Digámoslo así. Sí, bueno, porque además todo se está planteando con públicos específicos, concretos. Todos se sostienen gracias a que tienen ya un consumidor particular, una determinada comunidad, un determinado público que los consume. Cada uno, esa era una parte de los objetivos de cacao, como de las ideas. Si aquí reunimos 100 productores que sobreviven porque tienen su pequeño público, si juntamos todos esos pequeños públicos, el que le compra el chocolate aquel va a comprar los libros de este o la ropa de este y entonces todo eso pues se va a generar un mercado más amplio. Fue muy efectivo económicamente en cuanto a ventas. Todo el mundo vendió bien, o sea, les funcionó. Claro, fue puntual, mi idea hubiera sido como que esto se mantuviera, pero a lo mejor estamos creando el precedente para que se cree una red más permanente. De momento funcionó y se ven esos modelos y no sé, para que el público se dé una idea de los modelos, puedo hablar de algunos, por ejemplo, Ediciones Acapulco da suscripciones para sus libros, prevende suscripciones, entonces tú eres suscriptor y mensualmente estás pagando dinero y mensualmente estás recibiendo un libro de artista. Entonces, así va produciendo. Nafi hace fiestas y de cada fiesta saca un disco. Pitayas que trabaja en Guanajuato utilizaron sus recursos para dar elementos de cocina, hoyas y estufas y eso, como apoyar cocinas populares de diferentes comunidades y entonces comenzaron a hacer conservas en cada pueblo, en cada comunidad y comenzaron a crear una red de distribución de las conservas de diferentes localidades, creando como una especie de marca de producción orgánica popular donde todo eso les regresa. O fábrica social que se va a un lado como más a la moda, trabaja con artesanos, pero les da talleres de moda internacional, así de diseño a los artesanos y en colaboración con los artesanos incluso juntando diferentes tradiciones, rebasando una técnica artesanal, generan una ropa que se vende en un nivel de mercado de moda, que se vende a ese otro público. En fin, creo que eso son la unión de coeditores gráficos comenzó a decir, bueno, pues si yo cada taller publica 50 grabados de un artista, pero no tengo suficiente público consumido para vender estos 50, si intercambio unos de mis grabados con los tuyos, pues aumento la oferta y bueno, sabemos que el arte conforme aumenta la oferta, aumenta el consumo. O sea, tú vende los tuyos más los míos y yo vende los tuyos más los míos. Exacto, exacto, vamos a intercambiar y entonces a partir de eso se apoyan en la distribución entre todos de todos los talleres. Bueno, estos son algunos rápidos ejemplos de todos, todos son modelos completamente diferentes y todas son estrategias que podemos aprovechar, ¿no? Ahí están y si queremos, podemos utilizar o hacer una fiesta o una suscripción o en fin. Lo que yo veo de constante además es que muchos, muchos de los modelos de producción de estas experiencias, no, empresas, proyectos, es que se vinculan con el público consumidor de maneras incluso pedagógicas. muchos tienen estrategias educativas de hacer talleres para sobrevivir también, Como que dan clases pero integran en esos talleres como formas de producción de sus mismos productos y entonces la producción se está formando desde también la producción de conocimiento y del aprendizaje y creo que eso es también muy interesante. Jorge, tú participas en un proyecto en Tepito, obstinado a Tepito, ¿cuál es tu participación ahí y cómo la compararías digamos con este proyecto de Cacao? Bueno, hace tiempo que llegué a participar en Obstinado Tepito, este, la, digamos, lo que pasa es que ahí el proyecto era tratar de establecer una interacción con una comunidad determinada rompiendo con la idea de que el arte el arte o el artista viene a ilustrar, viene a dar la cultura y pues en un ambiente y en una escena como el barrio de Tepito, digamos, te ves inmediatamente envuelto, entonces se trató de establecer una serie de interacción horizontal, un cara a cara que tuvo diferentes salidas, recuerdo una salida muy interesante en términos de los proyectos que ahí se generaron como el de Mireia Sallar, es las siete cabronas del barrio de Tepito, en donde se hizo un proceso de resistencia frente a las expropiaciones en el gobierno de Marcelo Ebrard, por ejemplo, ya tiene su rato y con un trabajo de identidad de las mujeres del barrio que resistió ese embate y lo que ahí ocurrió en esta escena es también una negociación, una tensión y negociación intercultural, por decirlo de alguna manera y creo que también en el marco de un proyecto como el de cacao tiene que haber tensiones entre los productores y los consumidores, pero que los resultados sean favorables para todos, es una labor pedagógica, como dice José. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.